Que todavía está por terminar, pero yo quiero adelantar un par de cosas. Listo. Sí, voy a comentarles. Acabo de plantear en la Junta de Coordinación Política que ya es hora que resolvamos el tema de Alejandro Moreno. A propuesta mía, la Comisión de Gobernación removió de la presidencia de la Comisión de Gobernación a Alejandro Moreno. Él, a su vez, mandó una comunicación de que se sacaba de la comisión, por inasistencia según él. Así que no puede sacarme si ya ni siquiera la preside. La semana pasada convocó a sesión de la mesa directiva. Yo no asistí porque nada más faltaba que si yo promoví su destitución vaya a ir a la sesión de la mesa directiva de la Comisión de Gobernación. Hay 19 diputados y diputados pidiendo su remoción. Y además, 21 diputados votamos su destitución. Estamos planteando que la Junta de Coordinación Política resuelva presentar al Pleno esta determinación. Le corresponde al Pleno de la Comisión de Gobernación. Así se determinó en el equilibrio de la pluralidad. No hay discusión sobre eso. Simplemente hay un grupo de legisladoras y legisladores que consideramos que Alejandro Moreno no tiene autoridad moral y política para presidir esa comisión, ni ninguna, por cierto. Además de que ya me comunica en la sección instructora, se instaló la semana pasada y revisará la solicitud de juicia de desafuero que ha hecho el fiscal de Campeche. Quiero comentarlo porque han corrido cualquier cantidad de versiones sobre un supuesto acuerdo de impunidad que no existe y que esta posición ratifica su inexistencia. Y segundo, esta semana se había comentado que íbamos a tratar ya un gran paquete de reformas que incluye reformas constitucionales de igualdad sustantiva. Como siempre, lo que detiene son temas como el matrimonio igualitario, el derecho de la mujer a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Nunca es tiempo porque las presiones de los grupos externos de la Cámara son enormes. Ya se está avanzando en la determinación de presentarlo. Esta semana no porque vamos a ir con la glosa del informe Política Interior y Política Económica, pero yo espero que la próxima semana ya se aborde estos temas. O sea, que la próxima semana puede ser una semana, ya lo comentaron, es el próximo lunes de una tarea legislativa muy, muy intensa, muy fuerte, porque puede ir desde este paquete hasta lo que pedo pendiente, donación de órganos doble remolque, una serie de temas polémicos que están por resolver nuestra legislatura. Esta semana será entonces relajada, un debate duro en lo de política, la glosa del informe, pero relajada en cuanto a la tarea legislativa. Esto quería comentarles. Gracias.